Música Sentir generalizado de los policías era de estar hasta las narices, de estar hartos de las presiones de los jefes para que efectuasen estas detenciones. Porque lo que un policía quiere detener es delincuentes, no amas de casa, trabajadores o gente en el paro que siempre han de buscar trabajo. Estos estaban hartos y por eso lo mencionamos. Esto fue un día allí en Plaza de Lavapiés. He estado con mis amigos, en una casa de amigos. Mi amigo era de aquí, español. Fue a su casa a comer. Era a las 12 y medio. Luego dije, bueno, que estoy cansado, tengo que ir a ducharme y tal. Justo allí había dos policías de secreta. A mí me ha controlado de una forma bastante violenta. Nos pidieron la identificación, mostrábamos lo que llevábamos. Claro estaba yo, llevaba solamente un resguardo de una solicitud de arraigo que tenía, que había presentado hace poco. Dice, no, sabes que si no tienes papeles vamos a ir allí en comisaria para saber quién es, si tienes una causa penal, no sé qué, no sé dónde. Entonces me dijo, me estás grabando, porque yo tenía en un lado el móvil y le digo, no, es que me des el móvil. Mi móvil es privado, no le puedo dar. Y agarró y me quitó con fuerza. Me cogieron, me metieron al coche y me llevaron a Luche, a Luche. Y aquella vez, pues llegamos, me tomaron huellas, fotos. En las escaleras él me empujaba, me daba empujones, me daba empujones, que suba, que suba. Le digo, voy a subir, pero no me empuje y me seguí a subir. Pero era una agresión constante. Si quería abogado de oficio o tenía abogado particular. Otro policía que estaba en el ordenador le dijo, fíjate él, le dijo si él es multa o expulsión. Algunos lo han deportado en Senegal desde algunos meses. El otro que lo han deportado hace algunos meses, el tío bajaba para comprar el pan. Estaba esperando el bus en la parada de la calle Marcel Lucera y Ferroviarios. Un restaurante en Lavapiés a comer. Entra en el locutor, yo empecé a llamar a mi familia desde África. Y la policía me dice que tienes que colgar el teléfono y dame tu papel. Dijeron que yo al policía lo había agarrado de aquí. Que yo, un policía que casi mide dos metros, que yo lo había agarrado aquí. Y yo lo había pateado. El día cuatro, y si tiene un vuelo a su país, va a ser deportado. Un lugar que nadie merece estar. Un zumo y unas galletas y tres veces al día lo mismo. No tomé nada de agua, nada de agua. Y apenas fui al baño porque incluso los otros presos de al lado estaban llamando que quiere ir al baño y es que no les hacía ni caso. Solamente por su ilegalidad le persiguen, le maltratan. Es algo inhumano. Es algo muy retrosado, la verdad, muy retrosado. Fue mi marido, fue mi hermana y les dijeron que no les podían dar ningún dato. ¡Gracias! 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 PonteВ hemos venido aquí para buscar mejorar nuestra vida y que no te entienden conté no ser negro ni blanco hay gente malo en blanco hay gente malo en negro como todo el lado del mundo no 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 dentro dentro de de lo que es la el centro de internamiento donde se realizan las visitas mientras que estás hablando con él con la persona a la que vas a ver la policía está vigilándote continuamente está dando vueltas alrededor de la mesa escuchando lo que hablas vigilando me ha generado también un odio que nunca había experimentado en mi vida y que ojalá nunca hubiera nunca hubiera experimentado hacia hacia la policía un odio muy profundo yo tengo una psicosis continua de si le vuelven a coger y si le vuelven a meter y si que para mí estar en un sitio tan deshumanizado y creo que me ha tocado mucho por dentro me ha tocado más no porque siempre claro intentas intentas evitarlos porque tú siempre tienes las de perder los presos se peleaban a veces los policías miraban que se peleaban no decían nada ahí que se maten los dos que se peguen no les importaba nada una camioneta encerrada lo llevaban al aeropuerto ya pero según dice que mi hijo no quería subir ahí también lo amarraron de sus pies desde su mano y le tapan la cara con un gorro dice lo taparon parece un preso un delincuente de verdad dice que lo pegaron le dieron patadas en la espalda en la cabeza les pegan no tiene ellos no tienen pena él veía que a las personas que se le deportaba le pegaban a otro le iba con la cabeza rota otro olía mal él me dice yo mismo olía mal me iba en el avión tenía vergüenza hasta de hablar dice no quería hablarle a nadie porque estaba tan sucio tan que olía tan mal dice porque llevaba casi una semana sin bañarse sin nada trataron como perro que le empujaban patadas y váyanse a sus países usted basura en mierda así me decía y eso lo que a mí me duele que se trate así de la gente yo contenta pensando de que él ya había salido y me estaba llamando cojo el teléfono y me comunica él que ya estaba en barajas que estaban por subirlo al avión esa fue la última vez que yo escuché su voz y que ya no sabía nada de él luego me dirijo al aeropuerto y pregunto a los policías que si podía yo verlo y despedirme y me dicen que eso no era ninguna película americana que ellos que no tengo ningún derecho que no tenemos ningún derecho yo simplemente quería por lo menos darle un abrazo despedirme o darle una ropa dignamente para que él pueda llegar a mi país pero nada ahí todos esos tres días he estado solamente a punta de galleta y zumo que eso es lo que te dan de comer todos esos días que estás ahí no sabíamos nada no nos decían nada que iban a hacer con nosotros y ya fue ese día que nos tocó a coger el o sea mejor dicho que nos subieron a la patrulla y nos llevaron a barajas y una vez habíamos era un chico con más que venía conmigo y una chica y la chica dijo que nos contaba cómo era en el CIE que algunos los llevaban y los que se resistían agarraban y los golpeaban hasta algunos les quebraban los brazos o las piernas y decían ellos que cuando los llevaban al hospital decían que ellos peleaban allá adentro y ahí no pude hablar más con ella ahí nos subieron al avión nos subieron por debajo de la manga y fuimos a salir bien directo ahí a la puerta para ingresar fuimos los primeros en subir al avión nosotros nos dijeron que iba a ir un policía de paisanos para que nosotros no hagamos nada en el avión por si teníamos queríamos hacer algo ellos nos iban a controlar ahí en el avión y todo el tiempo que salimos desde desde la lucha nos han llevado en manillao a mí y al otro chico nos llevaron en manillao hasta barajas hasta el mismo instante en que hemos subido al avión nos quitaron ahí recién las manillas cosas que no podíamos haber hecho nada nosotros ni resistirnos ni nada así que tuvimos que subir al avión aquí yo llegué a Santa Cruz al aeropuerto de Viru Viru como le digo no he tenido que esperar a que alguien me preste un teléfono para poder comunicarle a mi familia y que venga a recogerme no tenía nada de dinero para poder venirme acá cosas que ya yo me movía solamente con mi abono aquí no tenía ningún duro para poder llamar ni para poder comunicarle estaba como unas dos horas esperando que venga a recogerme me he venido con una polera, un short y mi mochila de trabajo y aparte de eso me han hecho quitar los cordones y los zapatos así me han mandado en el avión como si yo fuera, creo que ni a un ladrón lo tratan así yo lo único que he hecho es allá irme a trabajar, a buscarme la vida, a buscarme algo mejor y sin embargo me han tratado como si yo fuera un ladrón el barrio me voy, el barrio me fui triste melodía que oigo al partir voy dejando atrás todo el arrabás en mi recuerdo el barrio me voy, el barrio me fui triste melodía que oigo al partir voy dejando atrás todo el arrabás en mi recuerdo